La palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, Presidente. Bueno, breve, porque se ha dicho mucho a lo largo de todas estas dos jornadas. ¿Es un problema de educación que el Canciller Felipe Solá haya firmado un acuerdo para traer una megafactoría de cría de cerdos totalmente contaminante al país? ¿Es un problema de educación que ningún funcionario del Gobierno Nacional hasta ahora ha dicho que cancelan definitivamente ese acuerdo? Claramente no. Claramente no es un problema de educación. Es un problema de intereses. Entonces, una cosa es la educación ambiental en las escuelas, que ya de todas maneras hicimos el alerta, que no puede haber ninguna empresa que desarrolle actividades contaminantes, que esté metida en el financiamiento de instituciones educativas públicas o privadas, ni mucho menos en ningún Consejo Asesor. Y otra cosa es que acá se pretenda decir que lo que hacen los funcionarios es un problema de falta de educación. O alguno va a decir que el que autorizó, como ya mencionó mi compañero Nicolás del Caño, el tema de Mendoza, no sabía que el uranio es contaminante del agua. No, cuando presionan para que en Chubut se autorice la minería que ya Esquel y todo Chubut dijeron que no, que en Chubut no se permite la minería contaminante. Estamos con la Asamblea Popular Ambiental contra las persecuciones del gobernador Arción y su policía. No, diciendo que es gente que no sabe. No, no, no. Una cosa es la educación, en las escuelas, en las universidades, y otra cosa es pretender que los funcionarios están asociados con los intereses de las mineras porque no saben. No, entonces esta ley, justamente como el acuerdo de Cazú, que también hice la alerta sobre que los gobiernos firman esos acuerdos porque no los comprometen en definitiva a nada de lo que ya están haciendo, esta ley no la podemos acompañar. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de encubrir lo que están haciendo los que permiten la contaminación y la depredación del ambiente. Entonces, a desenvolver fuertemente la educación, pero especialmente fuertemente la lucha de las asambleas y los movimientos ambientales con total independencia de todos estos intereses que están enquistados en los gobiernos que dejan hacer a todos estos intereses económicos que son los que depredan el ambiente y no es un problema de desconocimiento. Cuando Argentina está segunda en el ranking de superficies incendiadas, más incluso que el Brasil de Bolsonaro al que se lo ha denunciado internacionalmente por no hacer nada por los incendios, realmente no podemos decir que es porque no saben los funcionarios, es porque son cómplices de esta depredación y entonces no es un problema de educación. Esos intereses enfrentados son los que las asambleas ambientalistas, los que los movimientos independientes de lucha en este sentido derrotan con su movilización. No hay otra, es lo único que nos va a permitir defender el ambiente, porque los cómplices de la depredación son los que permiten las actividades de las empresas que prefieren defender sus ganancias a costa del ambiente de todas y todos nosotros y del resto de las especies. Muchas gracias. Gracias, diputada del PLA.